Bueno pues nosotros seguimos aquí en directo en Costa Noroeste de Televisión y como siempre nosotros les damos noticias no solo de Sanlúcar sino también de nuestras localidades vecinas y hoy pues está aquí con nosotros nuestro compañero Toni Galisteo para hablarnos un poquito de Chipiona. Muy buenas Toni Muy buenas Rocío ¿Qué tal? ¿Estás un poco perdido? Pues sí, un poquito Un poquito, ¿para qué no voy a decir otra cosa? Le voy a reñir Yo te estaba rimando cositas Eso, eso sí Pero que los telespectadores no veían tu cara No ¿Eh? ¿No tenías muchas ganas de...? No, que he estado... Después de pasar la temporada activada en Chipiona pues hombre, hay muchas cosas que poner en su sitio, digamos Claro En Chipiona hay un dicho de que cuando pasa la Virgen es como si fuera Año Nuevo Ajá De hecho hay una costumbre... ¿De que pasa Regla? Sí, sí, es como si fuera Año Nuevo De hecho hay una costumbre de... La gente procura no deberle nada a nadie antes de la Virgen de Regla Fíjate Es muy curioso, es como si fuera el Año Nuevo Chipionero Anda Y de ahí empieza a contarse de cero, como si fuera Año Nuevo Y empezáis a retomar las cosas nuevas, ¿no? Sí, sí Ah, bueno, bueno Entonces pues digamos que hemos ido preparando el terreno para esta nueva andadura del otoño Claro Y preparando el terreno para nuevos reportajes Eso es Nuevas ideas Te veremos más a menudo ahora Muy bien Bueno, este sábado se celebraba el Día Mundial del Alzheimer Y por supuesto allí en Chipiona La asociación Faro de Chipiona, ¿no? Del Alzheimer Pues también ha realizado sus cositas Exactamente Cuéntanos La asociación de Enfermos de Alzheimer, Faro de Chipiona Pues como cada año han puesto unas mesas informativas En puntos estratégicos del centro de Chipiona Normalmente ponían una, creo que recordar Pero este año han puesto dos Una en la Plaza de Abasto Frente a la Plaza de Abasto Porque en la misma puerta de la plaza Que no se podía parar el calor Horroroso Se tuvieron que poner pegado al kiosco Porque es que Había un montón de calor este sábado, ¿no? Sí ¿Quién ha dicho que se ha acabado el verano? No, no, no Por Dios Y la otra pues en la Plaza Pío XII Nosotros pues fuimos a visitar a la de la Plaza de Abasto Y allí pues nos contaron un poquito de cómo se desarrolla esta actividad Para qué se usa el dinero que se recauda Claro Y una de las funciones que yo veo más importantes de estas mesas informativas Ya no solo el recaudar dinero Que siempre viene muy bien para una asociación con tantísimos gastos Claro Sino la presencia en la calle O sea, el hecho de estar allí es muy importante Para que la gente vea que es una actividad De una asociación que está muy viva Ajá Que no es una asociación que está ahí y ya está Claro Que siempre está en movimiento Claro Y un punto de poder informarte de qué va esto de la ANSEME Que mucha gente escucha ANSEME, ANSEME Pero es que no saben realidad de qué va Evidentemente, hay mucha gente que no está informada Y yo me meto dentro Antes de entrar en el mundo de la televisión Eso yo lo escuchaba y sabía que era una enfermedad de demencia Claro Pero no tenía ni idea de lo que era Pues nos contaron un poquito de esto Y también hemos metido en el mismo corte La intervención que nos hizo Las palabritas que nos dijo la directora de la unidad de estancia diurna Maricámen Sánchez El pasado mes de junio Con motivo del festival benéfico de ANSEME Pues hemos visto muy adecuado Volverlo a recordar porque viene muy al hilo Perfecto, pues si te parece lo vemos Estupendo Pues vamos a verlo El día mundial del Alzheimer Este es sábado y en Chipiono Pues hola Aquí estamos hoy día 21 de septiembre Que estamos concienciando a todas las personas que pasan por aquí Porque es el día mundial del Alzheimer Formamos parte de la Asociación de Familiares de Enfermos de Chipiona Faro de Chipiona Y bueno, pues estamos aquí haciendo una recolecta para todos los donativos Pero principalmente lo que queremos es concienciar a las personas de la enfermedad Y hacerla visible Porque es un problema importante para las familias y para la sociedad en general Los servicios que tenemos para la asociación se han ampliado Y nos interesa también que lo sepa Toda la familia que pueda necesitarlo Tenemos el programa ACOGE Que se ha ampliado el horario hasta las 9 de la noche Con servicio de cena, servicio de transporte Que se pueden informar llamando a nuestros teléfonos Que está en la página web también Y ahí pueden verlo perfectamente todos los servicios que tenemos Nos interesa también mucho pues Que todas las personas que estén interesadas en colaborar Que se hagan voluntarios, que se hagan socios Que admitimos las colaboraciones tanto económicas como de tiempo Como de lo que quieran colaborar Y ya por último hacer mención también a la lotería de Navidad que tenemos Que bueno, que todos los años para nosotros supone un ingreso importante Para cubrir gastos de todo el personal y todos los servicios que hay que pagar Que por supuesto tenemos mucha ayuda del pueblo de Chipiona De la Junta de Andalucía con la ley de dependencia Pero bueno, estos recursos pues son limitados Y necesitamos sacar dinero por otro sitio con eventos que realizamos Y bueno, y todos los servicios y donativos que podemos realizar Pues tenemos hoy dos mesas Hay otra aquí en la Plaza de Abasto Y otra en la esquina del Bar Paquito Para todas las personas que quieran colaborar Pues muchas gracias por todo Y como siempre a todas las personas que siempre, siempre son generosas con esta asociación La Asociación de Familiares de Enformos de Alzheimer Faro de Chipiona Abrió sus puertas en el año 2003 para dar atención a los enfermos de Alzheimer Y sus familias en la localidad de Chipiona Empezamos ofreciendo talleres de psicoestimulación Y información y asesoramiento a aquellas primeras familias Que se encontraban con este problema en casa Año tras año fuimos ampliando nuestro servicio Y ampliando la ambición por una atención de calidad a nuestros usuarios Y afortunadamente en el 2007 Gracias a la colaboración de todo el pueblo de Chipiona Logramos constituir la unidad de estancia diurna Luz de Guía Que es el centro en el que nos encontramos en la actualidad Es un centro concertado con la Junta de Andalucía Ofrece una atención diurna de 9 de la mañana a 7 de la tarde Y en este centro los enfermos de Alzheimer y otras demencias Reciben los servicios de psicoestimulación, enfermería, fisioterapia Atención psicológica y social, servicios de comedor, transporte Y logramos así también descargar a los familiares Y ofrecer una serie de servicios para intentar paliar Los efectos tan devastadores de esta enfermedad Aparte de este centro la asociación tiene otros servicios Como son los servicios de ayuda a domicilio Servicios de comedor o de comidas a domicilio Y todo eso pues se sostiene a través de los fondos propios Que consigue la asociación Pues en ese intento de la asociación Por ampliar servicios y dar cobertura a un colectivo mayor Su principal inquietud era atender al colectivo de mayores en general Ya que la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer Solo puede atender a personas con demencia Teníamos la inquietud de llegar al colectivo de mayores en general Objetivo que conseguimos a través de la constitución De la Fundación Vita en el año 2012 A través de la fundación Logramos llevar actividades al colectivo de mayores en general En todos los aspectos Desde acompañamiento domiciliario Hasta catering a domicilio Talleres de memoria Actividades lúdicas y recreativas Y es en esta fundación Donde los mayores pueden encontrar un punto de referencia Para todas aquellas necesidades que necesiten cubrir Pues todas aquellas personas que quieran información Asesoramiento Ampliar algún dato o interés que tengan Pues se pueden dirigir al 956 37 47 15 Y estamos en la calle Virgen de Consolación número 20 en Chipiona También puedes encontrar información en nuestra página web www.alzheimerchipiona.org Eran las palabras de la directora de este Centro de Alzheimer de Chipiona Nosotros también tendremos aquí en el programa A la presidenta de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Sanlúcar de Barrameda Loli Romero este próximo miércoles Hablándonos también de esta acuestación que realizaron también aquí en Sanlúcar Al igual que nuestros vecinos de Chipiona Bueno pues ahí quedaba ese día Tenemos más cositas Tenemos más cositas ya a la vista Como te he comentado antes Estamos en otoño Siempre después de la Virgen de Regla Pues Chipiona llega a un punto Entre el 8 de septiembre hasta el 15 de octubre más o menos Hay un momento en Chipiona que no hay ni Chipionero Además tienes lógica Claro, todo el venado trabajando Pues la gente se va de vacaciones Claro Se queda el pueblo más fantasma todavía 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 Entonces pues ya a partir del 15 más o menos Ya empiezan a arrancar un montón de actividades De cosas porque parece que no Pero Chipiona en invierno puede ser bastante menos aburrido Que lo puede hacer por ejemplo Jerez Que lo quitas de la feria, el circuito Y la Semana Santa y poco más tienes Jerez de festividades me refiero Si no hago en Chipiona pues se empalma una con otra Claro, además ya comenzaréis dentro de un poquito con la preparación del carnaval Sí, 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 el carnaval Este fin de semana es la fiesta de la pamicha O sea, ya digo, aquí ahora tenemos también una feria agraria De todo eso estaremos muy al tanto Para que todo el mundo se entere de las cosas que se están haciendo Cuando se van a hacer, anunciarlo para que quiera visitarlo Perfecto, pues para ello estará aquí Toni con nosotros Toni, muchas gracias De nada Rocío